¡Suscríbete! 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 Tienes unos quince guardias. En la escalerilla del remolcador, en el muelle, Sam se ocupa del flanco derecho. Responde, Sam. Estoy en posición. Veo a un guardia. Dioke está a la izquierda de la calle. Adelante. Dioke en posición. Listo para acabar con el guardia. Dioke está en la grúa del extremo. Listo para el silencio. Tengo apoyo a todos los del muelle. Crest ha explorado el sol. Aquí solo hay dos. Están liados o reparando algo. Así que parece el mejor lugar para una entrada discreta. Bueno, Artyom. Todos hemos ido. Conseguiste salir de la iglesia sigilosamente. Así que haz lo mismo. Vas a dejarlo. Muy bien, Artyom. Tu estás al marco. Tienes la última para hacer. No deberíamos esperar a la noche. Puede que sea más fácil el sol. ¿Dónde está? ¡Sobre fuego! ¿Te has visto? Este está muerto. Este está muerto. ¡Suscríbete! 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 Artyom y tú lo habéis hecho muy bien. Habéis masacrado a unos comerciantes y no... ¡Sí! Habría estado bien haberlos cogido vivos. Pero bueno... Barcazos despejadas. Es hora de tomar el remolcador. ¡No disparéis! ¡No disparéis! ¡Puedo pagar! ¡Llevaos la mercancía! ¡Podéis llevaros la mercancía! ¡Calma! ¡Somos nosotros! ¡Buen trabajo, Artyom! ¡Lástima que no hayamos podido ser más discretos! ¡Bien! ¿Listos para zarpar, chicos? Y si no, demasiado tarde. No hay tiempo que perder. Buena suerte, chicos. Que los vientos sean propicios y las aguas tranquilos. Y Artyom, ten cuidado ahí fuera. ¡Sí! Vamos a necesitar mucha suerte. ¡Vientos propicios! ¡Hurra! ¡Todos a sus puestos le va de banca! ¡Vamos! Vamos a hacer la mitad del trayecto y esperar entre los cinco hasta las cuatro, por su vez. Queremos llegar aquí a primera hora de la mañana. Cuando la niebla es más espesa y todos están dormidos después de la final. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no.